Ya me habían estado solicitando desde hace tiempo que hiciera una actualización de esta terminal Point Blue, ya que fue de los primeros videos que subí al canal y que nunca hice ninguna actualización. Hace muy poco tiempo hice la tercera actualización de la terminal Point Air para que así ustedes lo revisen y tengan un panorama más amplio de las terminales punto de venta de mercado pago. También hace muy poco tiempo hice la segunda actualización de la terminal Point Smart. Esta es la terminal Point Blue, la que vamos a revisar. También en la descripción de este video les voy a dejar enlaces de descuento para cada una de estas terminales para que así ustedes puedan adquirirlas al mayor descuento disponible. Los enlaces que les comparto constantemente los actualizo para que así ustedes siempre puedan acceder al mayor descuento disponible que esté en dicho momento. ¿Qué es lo que nos van a enviar cuando ustedes soliciten la terminal? Les van a enviar una tarjeta de débito, así como también su terminal Point Blue. Lo más importante de esta terminal es que no nos genera ninguna anualidad, no nos genera ninguna renta mensual. Vamos a poder aceptar todas estas tarjetas como de débito, crédito, así como también vales, como son tarjetas Visa, Mastercard, American Express, Carnet, C-Vale y todas estas tarjetas de vales. También cabe mencionar que por medio de la aplicación vamos a poder nosotros recargar más de 20 compañías telefónicas, así como también vamos a poder hacer más de 70 pagos de servicio y muchos más beneficios que enumerarlos son bastantes. Vamos a revisar qué es lo que nos envían en este momento. Así es como nos llega la terminal. Esta es la terminal. Vamos a revisar qué viene aquí en la parte de adentro. Viene un poco de publicidad, así como también garantía. También viene un cable para que se pueda cargar esta terminal que es entrada tipo C. Aquí tenemos un poco de publicidad y tenemos aquí una guía de uso para los meses sin intereses que podemos cobrar hasta 24 meses sin intereses. Ya tengo un video relacionado a ese tema. Sin embargo, vamos a abordar muy brevemente ese tema sobre los meses sin intereses. Entrada tipo C es nuestra terminal y eso es todo lo que viene. Vamos a hacer la vinculación de la terminal, así como también voy a efectuar algunos cobros con esta terminal para todas aquellas personas que deseen adquirir alguna terminal puedan tener más claridad de cómo pueden empezar a cobrar con su terminal inmediatamente. Primeramente, lo que requerimos para que nosotros podamos empezar a cobrar es nuestra aplicación de mercado pago que en la descripción del video también les dejo un enlace para que ustedes la puedan descargar y en caso de que ustedes paguen un servicio en los primeros seis días que aperturan su cuenta, a ustedes les van a dar 100 pesos de descuento en pagos de servicio que ustedes hagan. Solamente aplica una sola vez. Hacer la creación de la cuenta es algo muy básico. Solamente nos solicita nuestro correo electrónico, número telefónico, así como también que aceptemos los términos y condiciones y en aproximadamente cinco minutos nosotros ya vamos a tener la aplicación que es como la que se ve en este momento. Bien, vamos en este momento a hacer el encendido de la terminal. Una vez que nosotros ya tengamos la cuenta, que aproximadamente se pueden tardar ustedes cinco minutos en crear su cuenta, así inmediatamente ustedes ya van a poder empezar a cobrar, que es lo que vamos a hacer en este momento, unos cobros para que ustedes vean cómo funciona. Esta terminal cabe mencionar que la puede ocupar cualquier persona que tenga un negocio, ya sea un negocio muy pequeño, ya sea un negocio mediano o grande. Esta terminal va dirigida a cualquier público, así que en este momento vamos a iniciar primeramente con la vinculación de la terminal. Lo que requerimos en este momento es solamente encender la terminal y como ustedes pueden ver aquí en la aplicación de Mercado Pago, tenemos un botón que dice cobrar con Point. Ese es el que vamos a seleccionar, pero antes que todo, primeramente vamos a hacer la configuración de la aplicación para nuestra terminal referente al negocio. Ya la aplicación ya tiene una configuración estándar, que es la que tienen todos los usuarios. Pero cuando ustedes adquieren una terminal, hay que hacer una configuración adicional, que es lo que vamos a hacer en este momento. Para ello nos vamos aquí en el apartado que dice más, en la esquina superior derecha, inferior derecha. Nos vamos aquí donde dice más. Después nos vamos a tu negocio. Tu negocio puede estar en la opción de hasta abajo. A veces nos aparece hasta acá abajo, o a veces nos aparece hasta arriba, como es esta opción que es la última actualización que mandó Mercado Pago. Les puede aparecer hasta abajo, o también les puede aparecer casi hasta acá arriba. Seleccionamos y aquí nos vamos a ir al apartado de donde dice tu negocio. Nos vamos a más herramientas, nos vamos a ver más y nos vamos a ir a configuración. En este momento nos solicita el pin o la huella de la aplicación. En este momento ya ingresamos, deslizamos hasta abajo y como ustedes pueden ver, aparece configuración. Y en configuración vamos a hacer ese ajuste. Como ustedes pueden ver, aquí ya hay una configuración previa, que solamente es algo momentáneo que se le puso. Aquí ustedes van a poder poner el nombre de su comercio como ustedes se identifiquen. Por ejemplo, si ustedes atienden o tienen una farmacia, le pueden poner farmacia y a algunos le ponen un nombre adicional a esa farmacia. Una vez que ponemos esos datos, le damos guardar, nos salimos y nos vamos al segundo recuadro. Aquí nosotros vamos a poner lo mismo, pero va todo junto, sin espacios y todos se ponen mayúsculas en automático. Máximo nos permite 13 letras y no permite caracteres especiales. En la tercera opción nosotros la seleccionamos y ahí va nuestro giro de nuestro negocio. Por ejemplo, si tenemos una tienda, es abarrote. Si tenemos un restaurante, puede ser la opción de alimentos y bebidas. Y ahí vienen todos los giros que ustedes pueden seleccionar. Una vez que nosotros elegimos el giro, ponemos guardar. Y en la cuarta opción nos vamos, podemos poner con tienda o sin tienda a la calle. Esta función sirve más cuando tienen el Smart. Les permite cobrar la tarjeta de movilidad integral de la Ciudad de México. A eso se refiere esta opción de con tienda o sin tienda a la calle. Una vez que nosotros guardamos esta información, le damos guardar. Seguramente en este apartado les pida una dirección. Esa dirección que les va a pedir es la dirección de su negocio. Donde ustedes se encuentren. Y deben poner las direcciones que ya están preestablecidas. Cuando ustedes van escribiendo, va apareciendo direcciones abajo. Esas son las que ustedes deben de poner. Ya que si ustedes ponen una independiente que no haya aparecido ahí abajo, cuando ustedes vayan dando la información, no les va a permitir continuar. Una vez que ustedes le dan guardar, guardan toda la información. Y se puede decir que nuestra terminal o nuestra aplicación ya está lista para que podamos empezar a cobrar. Vamos a hacer la vinculación en este momento. Nos vamos aquí al inicio. Hay un botón que dice inicio. Nos vamos al botón inicio. En dado caso de que ustedes no tengan el botón aquí, en la pantalla principal, lo único que tienen que hacer es la opción de, tienen que poner aquí en la opción que dice ver más. Ponen ver más. Y esos botones los pueden editar. Por ejemplo, aquí le pongo editar. Y puedo tachar algún botón. Y puedo agregar uno nuevo. En caso de que en su aplicación no esté el botón, que yo sí lo tengo aquí, porque lo configuramos. Aquí está cobrar con point. Lo voy a quitar. Y lo voy a volver a poner en este momento. Ya lo puse ahí. Pero ahora lo voy a mover hasta el inicio. Listo. Le pongo guardar. Ahí le ponemos guardar. Y ya se guarda esa información. Y de esta forma ustedes ya van a poder iniciar a cobrar. Ahorita voy a hacer la conexión de la terminal a la cuenta de Mercado Pago para que ya podamos empezar a cobrar. Solamente le vamos a dar aquí cobrar con point. Listo. En este momento nuestra terminal ya está encendida. Y como ustedes pueden ver, me aparece este teclado. Bien. En caso de que no les aparezca, les va a aparecer publicidad. Ustedes solamente seleccionen el botón que dice ya tengo mi terminal. Aquí le vamos a poner cobrar. En este momento está buscando alguna terminal que nosotros tengamos cercana. Aquí dice ya se está conectando la terminal 5969. Vamos a ver si coincide con esta terminal. Y no es esta terminal. Esta cuenta anteriormente ya tenía una terminal Point Blue. En este momento estamos enlazando una nueva terminal. Y lo más seguro es que ahorita se cancele esta conexión. ¿Por qué? Porque no va a encontrar dicha terminal. En caso de que ese sea el caso de ustedes, pues ya saben ustedes lo que hay que hacer. Solamente poner aquí conectar otro lector. Cuando la cuenta es completamente nueva, les va a aparecer este menú. Así, sin que les aparezca lo anterior. Solamente ustedes ponen aquí Point Blue. Le ponemos que sí activar. Y a todo le damos que sí aceptar. En este momento dice ya se está conectando esta terminal. La terminación 11. Le ponemos que sí vincular. Y en este momento ya se está haciendo la conexión. También vamos a hacer algunos cobros de prueba para que ustedes vean cómo ya está funcionando esta terminal de forma inmediata. En este momento nos indica de que la terminal ya está lista. Ya solamente lo único que requerimos es una tarjeta para que nosotros podamos empezar a cobrar en este momento. Para este cobro vamos a utilizar esta tarjeta de plata que también en la descripción del video, si ustedes están interesados, les voy a dejar un enlace de referido para que así ustedes puedan tener mayor probabilidad al momento que soliciten esta tarjeta. La voy a pasar sin contacto porque siempre se me olvida el NIP de esta tarjeta. Solamente voy a acercar en este momento y como ustedes pueden ver, la terminal ya está leyendo la información. Como ustedes pueden ver, aquí en la aplicación me aparece a meses sin intereses. Hasta 24 meses sin intereses. ¿Por qué me aparece hasta 24 meses sin intereses? Entonces, primeramente porque esta es una tarjeta de crédito y segundo porque en la aplicación, esta aplicación tiene activo los meses sin intereses. Cuando las cuentas son nuevas, todas las cuentas traen desactivado los meses sin intereses. Esta cuenta ya es una cuenta que ya se tiene de tiempo atrás y en algún momento se hizo la activación de los meses sin intereses. Si queremos activar o desactivar los meses sin intereses, solamente nos vamos aquí a la opción de más, nos vamos aquí a tu negocio y nos vamos al apartado donde dice costos, costos y de ahí nos vamos aquí al apartado de vende a meses sin intereses. Como ustedes pueden ver, aparece activo. Aquí nos aparece desactivado, bueno, activado. Ya los desactivamos en este momento y nuevamente me voy a volver a la pantalla principal para que efectuemos el cobro nuevamente de 5 pesos. ¿Cuál es una de las características más importantes de las terminales de mercado pago que he visto? Ya que tengo bastante tiempo utilizando las terminales de mercado pago. Todas las terminales que yo les mostré con anterioridad, todas estas terminales son las que yo ocupo en mi comercio y hasta la fecha no he tenido ninguna mala experiencia. Ya llevo casi utilizándolas, casi tres años inicié con la terminal Point Blue, ya que fue la primera terminal que salió al mercado y hasta la fecha no he tenido ningún problema. ¿Cuál es lo más importante? Que el dinero siempre se recibe inmediatamente. Como les hacía mención, solamente nos van a cobrar una comisión que es del 3.5%. No hay anualidad y no hay renta mensual. Todo lo que cobremos lo vamos a recibir inmediatamente. A los 5 minutos de que nosotros hayamos cobrado, ya lo vamos a poder retirar en efectivo del cajero. Vamos a suponer que cobramos 10 mil pesos. Esos 10 mil pesos los puedo mandar inmediatamente a mi banco y en 5 minutos ya los puedo estar sacando en efectivo. Entonces, estábamos con los meses sin intereses que ya desactivé la opción porque, como ustedes pudieron ver, estaba activa la opción de meses sin intereses y por eso nos aparecía la opción para que mandemos la compra meses sin intereses. Vamos a poner nuevamente cobrar 5 pesos. Nuevamente lo voy a pasar sin contacto. En este momento ya se está leyendo la información. También podemos acercar un teléfono que tenga NFC. Solamente lo acercamos y se efectúa el pago. Cualquiera de las dos funciones se puede utilizar y no tenemos que hacer absolutamente nada, como ustedes vieron, ya que hay algunas terminales que a veces sí tenemos que presionar un botón para que se active el NFC. Como ustedes pudieron visualizar en este momento, ya nos aparece aquí solamente una opción para meses sin intereses. Ya no nos aparece todas las demás opciones. Es decir, que si yo quiero mandar una compra 6 meses, no se va a poder y se va a cancelar el pago. ¿Por qué? Porque la aplicación o la terminal que ya hicimos el ajuste, ya desactivamos los meses sin intereses. Es por eso que el pago se rechazó en este momento. Vamos a iniciar otro nuevo cobro. Vamos a utilizar en este momento otra tarjeta. Vamos a ver cuál es la que tenemos aquí disponible y vamos a ver que esté activa en este momento. Vamos a utilizar esta tarjeta de Vexi. Nuevamente voy a pasar los 5 pesos. Vamos a poner aquí 5 pesos. Vamos a poner cobrar. Es una tarjeta también de crédito. Listo. Vamos a insertar. Ahí está la tarjeta ya en este momento. Ya nos solicita el NIP. En este momento vamos a poner que sí. También es una tarjeta de crédito. Y en caso de que fuera una tarjeta de débito y una vez que ponemos el NIP, hagan de cuenta que ya puse el NIP y hagan de cuenta que esto no apareció, inmediatamente va a aparecer lo siguiente. Así como se digita el NIP, va a aparecer esta pantalla. Eso es cuando son tarjetas de débito. Cuando son tarjetas de crédito, nos aparece ese menú para que mandemos la compra a meses. Como ustedes pudieron visualizar, presioné la opción 1. La opción 1 es para siempre mandar la compra de contado. Es decir, a una sola mensualidad cuando es tarjeta de crédito. Y cuando es tarjeta de débito, así como se digita el NIP, se pone esa pantalla verde y quiere decir que el pago ya fue procesado. Vamos en este momento a... Vamos a tachar aquí para que vayamos a la pantalla principal de la aplicación. Y así mismo, ustedes puedan ver que ese dinero ya llegó. Como ustedes pueden ver en este momento, ya tenemos 4 pesos con 80 centavos. ¿Por qué tenemos esa cantidad? Por lo que les platicaba de la comisión. Cada cobro que ustedes hagan, la comisión va a ser la siguiente. 3.5 por ciento más el IVA, que actualmente es del 16 por ciento. Es por eso que la comisión total de mercado pago por cada cobro será del 4.06 por ciento. Por eso, cuando pasamos una compra de 5 pesos, menos el 4.06 por ciento, 5 menos el 4.06 por ciento, nos da lo siguiente. Por eso, en la cuenta solamente aparece 4 pesos con 80 centavos. Si yo me vuelvo a la aplicación, aquí nos aparece que solamente recibimos 4 pesos con 80 centavos. Es lo que ya tenemos disponible en este momento. Como les hacía mención, con esta tarjeta, nosotros vamos a poder sacar nuestro dinero y también vamos a comprar. Esta tarjeta no viene vinculada a la terminal. Más bien, esta tarjeta se vincula o se conecta a la aplicación de mercado pago. Esta tarjeta, si no la vinculamos a nuestra cuenta, todavía no hay nada de dinero en este momento. Vamos a hacer la vinculación de esta tarjeta para que también así ustedes vean cómo se hace la vinculación. Vamos a utilizarla, de hecho, también para que ustedes puedan ver cómo ya se puede utilizar esta tarjeta inmediatamente, que seguramente no me lo permita porque me estoy acordando que no tenemos mucho saldo, solamente es el único saldo que tenemos. Y en este momento vamos a ver si le podemos meter más saldo para que quede más claro. Vamos a hacer la activación. Así es como viene la tarjeta de mercado pago. Es una tarjeta de débito. Si queremos vincularla, solamente presionamos aquí el botón azul. Ya se abre la cámara. En caso de que no tengan habilitados los permisos, solamente le dan los permisos a la cámara que sí. Escaneamos el código QR. Aquí nos dice que vamos a activar una tarjeta. Le ponemos que sí. Aquí nos dice, ya tienes una tarjeta activa. ¿La quieres cancelar? Le ponemos que sí. En caso de que sea una tarjeta nueva, pues no les va a aparecer esta información. Aquí le ponemos reemplazar tarjeta. Le ponemos que sí. Reemplazar tarjeta. Listo. Y en este momento esto es un seguro. Esto es un seguro que ustedes pueden activar. También más adelante lo pueden contratar. Lo recomendable sería que no lo activen, ya que si no les van a estar cobrando 32 pesos aproximadamente. Le ponemos aquí que no queremos este seguro. Y en este momento nos solicita la huella o también el PIN o el NIP de la aplicación del teléfono. Y en este momento esta cuenta ya tiene activa esta tarjeta. En este momento nos salimos. Y en este momento esta tarjeta ya tiene disponible 4 pesos con 80 centavos. Es lo que tiene. Si nosotros vamos a un comercio y vamos a pagar 4 pesos, ¿de dónde nos van a descontar los 4 pesos? De aquí de la cuenta. ¿Por qué? Porque esta tarjeta ya tiene este saldo. Antes no lo tenía. Al momento que hicimos la vinculación, ya lo tiene disponible. En este momento vamos a revisar cómo se puede sacar el dinero de Mercado Pago y cómo lo podemos enviar a una cuenta de banco. Con esta tarjeta ustedes van a poder sacar en centros comerciales, por ejemplo, Walmart, Sam's Club, Chedraui, así como también Bodega. A través de la aplicación ustedes van a poder sacar a través de 7-Eleven, a través de Círculos K, y es por medio de la aplicación. Son dos retiros al mes gratis. Y a través de la tarjeta pueden ustedes retirar en las tiendas que les mencioné con una compra mínima de 16 pesos. Ustedes van a poder sacar. También pueden sacar en cualquier cajero, pero como Mercado Pago no tiene un cajero, es por eso que el banco donde ustedes vayan les va a cobrar una comisión aproximadamente de 35 pesos. Si sacan 100 pesos les va a cobrar 35 pesos. Si sacan 9,000 pesos, que es lo máximo que van a poder sacar al día con esta tarjeta, también les va a cobrar 35 pesos únicamente. ¿Cómo se puede sacar el dinero de Mercado Pago? Se saca a través del siguiente botón. Si ustedes ven aquí, dice Transferir. Si yo selecciono este botón, me va a solicitar en este momento que ponga aquí la cuenta clave del beneficiario. Esta cuenta solamente tiene una cuenta clave. Yo en mi cuenta particular tengo aproximadamente 10 a 15 cuentas claves. Es decir, que el dinero se puede enviar a cualquier cuenta de banco o aplicación FinTech. Yo, por ejemplo, tengo en mi cuenta personal aplicación de NU, aplicación de Bex y Clar. Y todos estos bancos, entre comillas, los tengo aquí vinculados a Mercado Pago. Es decir, que desde mi cuenta de Mercado Pago, yo puedo mandar dinero a mi tarjeta de crédito y pagarla. O también le puedo pagar a un proveedor desde mi misma cuenta de Mercado Pago. ¿Cómo se pueden agregar más cuentas claves? Aquí, a través del botón que dice, el segundo botón, solamente le ponemos que sí a la información, a la publicidad. Y aquí ponemos el nombre del beneficiario. Y aquí ponemos la cuenta clave a 18 dígitos. Aquí es para que se pongan esos datos. Una vez que nosotros ponemos la información, solamente aquí le damos continuar a todo, guardar información. Y una vez que ya esté guardada esa información, aquí nos solicita siempre el NIP o la huella. Una vez que ya esté guardada esa información, ya vamos a poder hacer transferencias. ¿Cuánto nos podemos tardar en una transferencia? Aproximadamente 30 segundos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Vamos a suponer que ya cobramos y ya queremos sacar nuestro dinero. Como ustedes pueden ver, cobramos e inmediatamente llegó el dinero. Vamos a poner en este momento que queremos sacar el dinero. Le ponemos transferir. Vamos a enviar solamente un peso. Aquí seleccionamos esta cuenta que ya tenemos guardada. Le ponemos continuar. En este momento, ya nos va a aparecer aquí la tarjeta de la cual vamos a sacar el dinero. Cuando ustedes no tienen saldo suficiente o se equivocan de saldo, vamos a suponer que aquí yo haya puesto 5 pesos. Lo que me va a aparecer es esto. Entonces, eso quiere decir que estoy tratando de enviar más dinero del que tengo disponible. Siempre les debe aparecer así. Solamente le damos seleccionar y a todo hay que darle siempre el botón azul hasta que se envíe el dinero. Aquí nos pide la huella o el NIP. Solamente pusimos el NIP en este momento y en este momento ya se envió ese dinero a la cuenta que tenemos aquí registrada. ¿Cuánto tiempo va a tardar en llegar? Aproximadamente 5 minutos. Como ustedes pudieron visualizar hasta este momento, hacer un cobro con la terminal de mercado pago ha sido bastante fácil. Es muy práctica la terminal. Yo fui con la primera terminal que inicié con la terminal Point Blue. Después de la terminal Point Blue salió la terminal de mercado pago que es la Point Smart y hace aproximadamente año y medio, a lo mejor ya tiene dos años, salió la terminal Point Air de mercado pago. También a través de la aplicación, como les hice mención, podemos recargar más de 20 compañías. Esto a mí me aparece así. ¿Por qué? Porque ya se han efectuado algunas recargas. Cuando son nuevas las cuentas, regularmente les aparece de esta forma. Podemos recargar todas estas compañías que ustedes pueden ver. Byte, que ya se está volviendo muy popular esta compañía. Y todas estas compañías se pueden recargar desde la aplicación. Y para ello se puede pagar, cuando nosotros hacemos una recarga desde la aplicación, se puede pagar con ese saldo que nosotros tengamos disponible. O también se puede pagar con alguna tarjeta de débito o de crédito que nosotros hayamos agregado con anterioridad. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero recargar este número que ya está. Como ya hice una recarga, este número ya me aparece como guardado. Bien, aquí me aparece... Esto es publicidad. Aquí me aparecen algunas tarjetas con las cuales yo podría pagar o puedo agregar una nueva o incluso puedo pagar con mercado crédito. Como no tengo saldo suficiente en la cuenta de mercado pago, aquí me aparece, como ustedes pueden ver, $380 me aparece solamente. Entonces, por eso no puedo pagar con esta tarjeta. Esta tarjeta se refiere a esta tarjeta que es lo que estamos cobrando con la terminal de mercado pago. También podemos pagar servicios. Pagar servicios no nos genera ninguna comisión a menos que lo hagamos con alguna tarjeta de débito o con alguna tarjeta de crédito. En recargas no nos cobra comisión cuando pagamos con tarjeta de débito de crédito la recarga. Pero cuando pagamos un servicio con tarjeta de débito o de crédito, sí nos genera una comisión. Cuando pagamos servicios con el dinero que tenemos disponible en la cuenta de mercado pago que se podría decir que es con el dinero que tenemos en esta tarjeta, no nos va a generar ninguna comisión. Podemos recargar más de 20 compañías. Por ejemplo, si no les aparece la compañía, solamente ustedes búsquenla. Esta es la última actualización que hizo mercado pago y desde mi punto de vista, antes estaba mucho mejor. La otra versión estaba un poco mejor. ya que esta a mí se me está dificultando un poco. Por ejemplo, si ustedes no saben cómo se llama el servicio, no lo van a poder pagar. Por ejemplo, esto es para el pago de agua y anteriormente aparecía todo el listado de todas las compañías en orden y particularmente a mí me gustaba más. En dado caso de que ustedes no sepan cómo se llame, pues pueden aquí buscar a través del buscador. Listo. En este momento nos vamos al inicio y lo recomendable es que paguen de lunes a jueves sus pagos de servicio a través de mercado pago. Bien, ahora vamos a revisar cómo le podemos meter dinero a la tarjeta o a la cuenta de mercado pago. Ese dinero, ¿para qué nos puede servir el dinero que le metamos? Puede servir para hacer pagos de servicio, para hacer recargas telefónicas o para lo que ustedes quieran, que quieran pagar por medio de la aplicación de mercado pago. Bien, o también a través de mercado libre, porque también el saldo que nos aparece en mercado pago también nos aparece disponible en mercado libre. Entonces, ¿cómo se le puede depositar a la cuenta de mercado pago o incluso a la cuenta de mercado libre? Cuando ustedes hagan una compra, les va a aparecer el saldo de mercado pago en mercado libre. ¿Cómo lo pueden hacer? Se van aquí al botón que dice tu clave. Aquí nos va a pedir siempre la huella o el NIP, depende cómo lo tengan configurado, y nos va a aparecer una cuenta clave a 18 dígitos. Esta cuenta clave la copian, se la envían a ustedes mismos, la pegan en la aplicación de su banco y ustedes mismos se pueden hacer una transferencia a la cuenta de mercado pago. O bien, le pueden compartir esta cuenta a alguien más y esa persona les puede enviar dinero a su cuenta de mercado pago. Suponiendo que ustedes hayan copiado su cuenta y ya la hayan pegado en su banco, solamente copian y pegan en la aplicación de su banco, guardan los datos, pongan su nombre y una referencia de qué es la cuenta de mercado pago, ustedes le van a poder meter dinero aquí a la cuenta. Aquí va a aparecer sumado. Cuando ustedes hagan un depósito, es decir, una transferencia, les va a aparecer aquí que se hizo una transferencia y hasta arriba les va a aparecer el saldo que ustedes le transfirieron a la cuenta de mercado pago. Y aquí se va a ir sumando. Esa es la primera forma de cómo se le puede meter dinero. Hay una segunda forma y le podemos meter dinero a través de un banco que es el Banco Santander. Le podemos meter hasta 10 mil pesos. También en algunas tiendas se le puede meter dinero y para ello nos vamos en ese botón que es ingresar. Le damos ingresar y aquí nos aparece otras formas de cómo le podemos meter. Le podemos meter dinero también a través de una tarjeta de débito. Aquí le podemos poner continuar y aquí nos solicita máximo. Parece que son 6 mil 25 pesos lo que le podemos meter. Vamos a poner aquí. Si yo le quiero enviar 20 mil pesos no se puede. Más bien meter solamente puedo 6 mil 250 pesos por tarjeta. ¿Cómo funciona? Tienen que copiar los datos de la tarjeta. A esta tarjeta ya la agregamos. Aquí si yo quisiera agregar una nueva tarjeta pongo todos los datos que me pide y se le va a meter dinero a la cuenta de mercado pago y el dinero también va a aparecer ahí inmediatamente. Esta forma solamente tenemos dos ingresos al mes gratis. El tercer ingreso nos genera una comisión aproximadamente del 3.48 por ciento por cada ingreso que nosotros hagamos una vez que hayamos finalizado los dos ingresos al mes gratis. Cada mes se renuevan esos dos ingresos. Esa es la segunda forma. La tercera es la que les decía del banco que podemos hasta 10 mil pesos y se hace directamente en ventanilla. Aquí nos aparece, nos genera un código, la aplicación. Ese código es el que tenemos que presentar ahí en cajas, ahí en ventanilla para que nos hagan el depósito. Bueno, nosotros damos el efectivo y ellos nos dan un comprobante de que el pago ya se hizo a mercado pago.